Es inusual la presión que hay en esta habitación De pesar de los tres metros que hay entre los dos Ayúdame a decorar, ayúdame a decorar esta habitación Ayúdame a decorar, ayúdame a decorar esta habitación Ayúdame a decorar esta habitación Ayúdame a decorar, ayúdame a decorar esta habitación Ayúdame a decorar, ayúdame a decorar esta habitación Es inusual la presión Ayúdame a decorar, ayúdame a decorar esta habitación Ayúdame a decorar, ayúdame a decorar esta habitación ¡Suscríbete al canal!